Hola, soy Chris Burns. Bienvenidos a The Network, un debate con los protagonistas de las noticias. Estos son los titulares. Es un momento decisivo para el euro. En Grecia, el partido radical izquierda Tsivisa, liderado por el carismático Alexis Tsipras, desafía al gobierno conservador. Con un índice de desempleo del 25%, muchos electores rechazan la austeridad impuesta por la Troika, la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI. La Troika impuso recortes a cambio de 250.000 millones. Tsipras dice que la deuda debe cancelarse. ¿Qué hacer? ¿Rechazar el Pacto de Estabilidad Económica y ceder ante Tsipras o dejar a Grecia fuera de la zona euro e incluso de la Unión Europea? ¿Cuáles serán las consecuencias? En esta edición de The Network conectamos desde el Parlamento Europeo en Bruselas con Dimitrios Papadimoulis, vicepresidente del Parlamento Europeo y miembro del partido Syritza, quien asegura que la austeridad ha causado una crisis humanitaria en Grecia. Giefer Hofstadt, presidente del Partido Centrista, Liberales y Demócratas en el Parlamento y antiguo primer ministro belga. Según él, una moratoria griega enviaría otra onda de choque a la eurozona. Y el Sho Darvas, del Comité de Expertos del Instituto Bruegel, con sede en Bruselas. Él aboga por condiciones más suaves para la deuda griega antes de que el gobierno de ese país se quede sin dinero este verano. Una pregunta para todos ustedes, empezando por Dimitrios. ¿Se trata de un forcejeo, de un tira y afloja? Por un lado está la Troika, manteniéndose inflexible ante la austeridad, y por otro lado, Tsipras, que exige el perdón de la deuda. ¿Quién cederá primero? No cederá nadie. Estamos dispuestos a discutir, negociar y encontrar una solución de compromiso sobre la base de la propuesta del Instituto Bruegel, por ejemplo. Porque nuestra deuda ahora no es viable. No queremos tener más préstamos, queremos crecimiento en vez de austeridad. Gui, ¿cómo lo viste? Parece que estamos en punto muerto, ¿no es así? Si gana nueva democracia no cambiará nada, pero si gana Syriza, entonces es posible que haya un Grexit, o salida de Grecia de la zona euro, y una nueva crisis para Europa. Así que espero que haya una tercera vía, la del nuevo partido de centroizquierda, Topotami, que en estas elecciones propone lo mismo que nosotros, que necesitamos sin duda más tiempo, una extensión del plazo del vencimiento de estos préstamos. Al mismo tiempo, vamos a necesitar reformas reales. El Shoah, si sea como sea, va a faltar dinero, ¿cómo salir de este punto muerto? ¿Quién va a reaccionar? Yo no creo que ninguno de los dos grandes partidos vaya a reaccionar. Tiene que haber un compromiso, y las negociaciones, en mi opinión, serán difíciles, e incluso podrían suspenderse, pero al fin y al cabo hay tantos intereses por ambas partes, tanto por parte de la Troika como por parte de Grecia, para encontrar un acuerdo de compromiso, que yo confío en que lo harán. Dimitrios, ¿es el momento de sacar a Grecia del callejón sin salida en el que se encuentra? ¿El pacto de estabilidad de la UE podría saltar en añicos? ¿No cree que esto podría socavar peligrosamente la moneda única? El excomisario Prodi dijo en cierta ocasión que el pacto de estabilidad era un pacto idiota. Ahora en la comisión se está viendo cómo flexibilizar ese pacto para hacer que toda la zona euro se oriente hacia el crecimiento en vez de hacia la recesión y la deflación. Y nosotros formamos parte de esa coalición más grande. Gui, el pacto de estabilidad impone a los gobiernos un déficit público máximo del 3% del PIB en sus presupuestos. ¿En este contexto no le suena a broma? No, es algo necesario, pues es imposible tener una moneda única, el euro, y no tener unas reglas a seguir, pero no es suficiente. Grecia necesita medidas especiales, profundas reformas, porque las políticas de la Troika de los últimos años no exigían reformas estructurales. Se exigía dinero a la gente, más impuestos, salarios mínimos más bajos, menos ayudas al desempleo, y ese es el camino equivocado. Eso ha acabado con la economía griega. ¿Es el momento de tirar a la basura el pacto europeo de estabilidad? Parece que no funciona, ¿o sí? Para Grecia el pacto de estabilidad y crecimiento en realidad no importa, porque este año ya se prevé un superávit presupuestario y si el crecimiento va a instalarse, como han pronosticado muchas instituciones, la relación entre la deuda y el PIB también comenzará a caer muy rápidamente. Así que Grecia cumplirá todas las condiciones del pacto de estabilidad y crecimiento. Gui, ¿podría suponer una prueba para otros países? Si dejamos que Grecia siga cayendo, ¿qué podría pasar con Italia, Francia o Portugal? Ahí está el peligro de esta situación. Creo que tenemos que hacer tres cosas en Grecia. Primero, como ya he dicho, hay que extender el vencimiento de una serie de préstamos y eso es absolutamente necesario. Segundo, hay que pedir al próximo gobierno auténticas reformas estructurales que están haciendo falta. Y tercero, necesitamos una estrategia de inversión, porque en este momento está habiendo un enorme éxodo. Unos 200.000 jóvenes griegos han dejado el país. Hablemos de estas reformas dolorosas. Dimitrios, ¿cómo se van a llevar a cabo? La Troika insiste en la implementación de estas reformas para conseguir más dinero antes de una posible salida. Si ustedes acceden al poder, ¿cómo lo harán? ¿Podrían acelerar la privatización, suavizar las leyes laborales? ¿Estaría dispuesto su partido a apoyar este tipo de medidas? Nuestro programa electoral incluye muchas reformas que van a simplificar el sistema tributario, pues hay gente en Grecia que no paga impuestos. Además, hemos de formar fuertes medidas contra el fenómeno oligárquico en la economía griega, que está repleta de burocracia, corrupción y dinero negro para la clase política. Al simplificar y modernizar la administración se creará un ámbito más fiable para la inversión y eso proporcionará también más solidaridad con los pobres, pues en Grecia tenemos una crisis humanitaria y un desempleo enorme. Eso, si no llevan a cabo esas reformas que exige la Troika, se imagina un Grexit o salida de Grecia, mucha gente evoca ya que Grecia dejaría el euro. Grecia podría salir del euro, pero creo que eso tendría efectos devastadores. La economía griega se contraería aún más, el desempleo alcanzaría niveles más altos. Por eso estoy casi seguro de que el nuevo gobierno alcanzará un compromiso con la Troika. Bueno, usted está casi seguro, pero Guy, es cierto que es algo imaginable y que está en boca de los diferentes funcionarios de los países europeos. La salida de Grecia es posible, pero ¿podría ser positivo? No, esa es una idea estúpida y sería estúpido tanto para los griegos como para Europa. Es estúpido para los griegos porque una salida de la zona euro significaría una pérdida del poder adquisitivo de entre un 20 y un 25% para el ciudadano de a pie y las consecuencias serían devastadoras tanto para Grecia como para Europa. Quisiera decir algo sobre la salida de Grecia del euro, el también llamado Grexit. Con Siris en el gobierno es imposible el Grexit. Por el bien de los griegos y de las economías griega y europea hay que encontrar una solución de compromiso. Y estoy totalmente de acuerdo con Guy Berthostat en que esta idea, que vino de una parte del gobierno alemán, es totalmente estúpida. Y de hecho, ya no se habla de ello. De acuerdo, una última pregunta. ¿La Unión Europea hace lo suficiente por la juventud griega? Se habla de una generación perdida y eso podría dejarse sentir en los resultados del escrutinio, ¿no? El PSOE, ¿la UE hace bastante por la juventud griega? Creo que en efecto la Unión Europea no ha hecho lo suficiente para luchar contra el desempleo juvenil. Pero en última instancia el crecimiento económico por sí solo puede generar empleo y ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo. En la medida en que la Unión Europea tiene un bajísimo crecimiento, las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo son muy escasas. Y el programa europeo Horizonte 2020 cuenta con casi 80.000 millones para alentar a los jóvenes a volver a casa en siete años. Digamos que ese es uno de sus objetivos, pero quizá el objetivo principal es la integración de todos los mercados en el futuro. Actualmente el sector digital, de telecomunicaciones, el sector de capitales y el de la energía no están integrados. Por ejemplo, usted es un joven que tiene una idea para una nueva aplicación. Entonces necesitará 28 permisos antes de poder lanzar esa aplicación. Tendrá además que reunirse con más de un centenar de operadores de telefonía móvil. Esa es la prueba de la falta de unidad e integración de nuestros mercados. Dimitrios, ¿está fallando la Unión Europea a su país? Nuestra prioridad es un retorno al crecimiento, no solo en Grecia, sino también en el conjunto de Europa. La única forma de reducir el desempleo, el desempleo juvenil y la brecha social es el crecimiento de la economía. Y nuestro programa está lleno de reformas democráticas que apoyarán esa orientación. Veremos qué dicen los electores. Gracias a nuestros invitados de hoy, Dimitrios, Papadimoulis, Gieffer Hofstad y el show Darvas. Soy Chris Barnes, me despido hasta la próxima. Gracias por seguir The Network.